¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos, ni un paso atrás Repara el cable Era esta, vale, vale Era esta la de reparar el cable, ¿vale? Y bueno, yo creo que ahora vais a poder ver que se me oye más a mí que antes era al revés Se escuchaba más al juego que a mí Y bueno, vamos a ello Bueno, sí, que hacemos pupita a los nazis Y es eso, vamos a darles caña Así que vamos a ello Vamos a la misión Reparar el cable, vale Vale, tenemos un arma un tanto rara Bueno, perdonadme por los gráficos No son muy buenos Pero es lo que más o menos resiste mi ordenador No la apoya tampoco mi ordenador Pero bueno Espero que me perdonéis Hombre, es un... A veces hay algún lagazo que otro Pero no es molesto No es como, por ejemplo, cuando estás jugando a la Play o tal Que te da un lagazo de esos buenos No es tan molesto como eso Pero bueno Está 800 por 400 ¿Por cuánto era? No me acuerdo Está unos gráficos que más o menos se ve bien Y va bien Así que disculpadme si no os de vuestro agrado Pero es lo que... Es lo que más resiste, ¿vale? Así que vale Vamos a ello Bueno, mira No se enteran de nada los nazis, tío Están por ahí Bueno, creo que... Hostias Me han reventado un granadazo, macho Te han matado con una granada Bueno, otra vez Joder Ya empezamos Ya empezamos Bueno, si tengo yo la Thompson ¿Para qué... ¿Para qué cojones? Me estoy yo complicando Hostias, hostias, hostias Que nos ponen a caldo, niño A ver, quita tú Tengo que reparar el cable Partida guardada ¿Ves? Esto ya es otra cosa Este arma Este arma ya es otra cosa ¿Con qué granadas, eh? A tomar por culo Bueno, y hablando de las granadas Mirad las granadas, eh Las granadas de manillar Como les decía yo Tiene que cojones ¿Cuánto tiempo y cuántos recuerdos me trae a este juego? Que es lo que dije en los vídeos anteriores Que como no pude No pude al final colgarlo con sonido Pues... Es una pena Y bueno, eh Os quería decir también una cosa Eh... Que dije... Ah, bueno Sí, 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 sí Hostias, hostias ¿Quién dispara? ¿Quién dispara, tío? Eh... Lo que decía Eh... Yo el primer vídeo que iba a hacer De... Bueno, el que... El que... ¡Ah! El que... Madre mía, que mal estamos El que he colgado El primero Eh... Bueno, eh... Si vierais como iba a grabar mi voz Eh... Flipáis Eh... Cogí en el menú de FIFA, ¿vale? En la Play 4 Con los Triton Y... Y bueno, eh... Me... Estaba dedicándome a grabar Y grabar mi... Mi voz nada más En el menú del FIFA Para luego poner el audio En este juego, ¿vale? Eh... Grababa a la vez Para que... Para poder coincidir lo mejor El sonido Pero al final En el Sony Vega Era imposible coincidir Exactamente el sonido de mi voz Con el de... A la vez Ah, la Mouser Venga Pero... ¿Por cuál? Mierda, que suelta la... De todo loco Por esta, sí Pues bueno Y lo dicho Iba a grabar con... Con el sonido que... Que iba a almacenar en... En el vídeo de la Play 4 Y lo iba a poner en el... En este El sonido Pero bueno No resultó Y... Y me las he tenido ingenier De muchas maneras Y no... No valieron Así que bueno Espero que os gusten los vídeos Ya sabéis que Si os gusta este Call of Duty Eh... Voy a subir Más juegos de la misma índole Voy a descargarme más juegos de estos Para colgarlos Porque... Sinceramente a mí Estos Call of Duty Buah A mí son los que más me han gustado Más que los de ahora Incluso Eh... Los de ahora es que... El Advanced Warfare ¿Quién se cree que en un futuro Vayamos a andar con... Con exoesqueletos No moviéndonos por ahí Pero bueno Eh... Es lo que hay Eh... A mí... Los de Segunda Guerra Mundial Son los... Son los clave Son los que más me gustan Y bueno Vamos a tirarles granadas A estos cabrones A ver si... Bueno Los controles son jodidos Que te cagas Tengo que decir Porque... Para lanzar las granadas Son... Tengo que darle a la G Así que... Es un poquillo complicado Madre mía Buah Me mataron tío Me mataron Me mataron Ni cago en la leche Venga vale A ver La puta granada macho Ay Ay Que la acabé Que la acabé Que la acabé Nos matamos Nos matamos Es que... Flipar Lo difícil que es Tener que lanzar las granadas Con la G Mientras te mueves Es muy jodido Pero bueno Te vas acostumbrando Que viene bien Que me vaya acostumbrando A los juegos de ordenador otra vez Porque hace que no toco Un ordenador Un juego de ordenador Bueno La tira de tiempo Macho Vale Vamos a coger esta Ah no Está la Mauser Oh Que me matan Vale La hemos recargado Vale Y ahora yo La cosa es Como paso hasta allí Creo que hay una puerta ahí abierta Que es la que voy a tener que ir Salta 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 Sin parar Vale He adelantado algo Que es importante Uy deir Cuantas granadas Me han reventado A ver Me han venido cuatro granadas No si Ya las he visto tío Ya las he visto Ya las he visto Vale Hay una Rusita con nosotros Una rusa Me hacen mucho Mucha gracia Como hablan Joder Venga Vaya tío Moríos ya todos A tomar por el culo Tío Me van a matar Pero bueno Bueno Mirad las balas de la Thompson Ya las he gastado La cosa es ¿Dónde huevos tengo que ir? Mirad que Vale El El tanque ese Lo que sea Ya se ha tirado Vale Creo que le di Bueno Que precisión Tiene la Mouser Es flipante A ver Vale A eso Los he reventado Un poquillo Ah Lager Se llama Luger Vale Hemos conseguido Evadir La granada Vale Vale Le di Le di Le di No le di No Vale Voy a coger la MP40 Del Menda ese Que está ahí en el suelo Pues si no Me van a joder vivo Macho Vamos La cogí La cogí La cogí La cogí La cogí Está metralleta la polla Este fusil Vale Le dimos Le dimos Le dimos Bueno va Me acuerdo Me acuerdo que en el Call of Duty En el primero Era la polla Este Este fusil Madre mía El Dimitri Ha ido a tomar por culo Me encanta Me encanta este fusil Es buenísimo Es lo único bueno Que tienen los nazis En este juego El fusil Es buenísimo A mi me encanta Bueno Habéis visto Que palicita en un momento Bueno Pues nos vamos acercando Más a nuestro destino Vale Ahí hay un rival Le hemos dado Nos dan Chicha de la buena Quita Dimitri Tío Bueno Yo a todos los rusos Les llamo Dimitri Vale Mira Ahí hay un Un patata Un caracartoflake Ya o qué Muere ya Hombre Bueno parece que ahora va Un poco mejor el juego Va un poquillo mejor En cuanto a gráfico Y movilidad Eso parece Aunque cuando va Aunque cuando va así Peor Tampoco es para preocuparse No va tan mal Cuando va así mal Cuando nos deberíamos Preocupar un poquillo Pero tampoco va muy mal Bueno flipar eh En estos Call of Duty Cuando das un golpe Con la Cuando das un golpe A alguien con Con el arma Es en plan Bueno le meto un golpecito Pero es que ahora En los de ahora Le metes una hostia Que flipa Los envías A tomar por hoy el culo ¿Sabes? Repara el cable del teléfono Hostia Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está inmotivando A ir a flipar Vale a ver Tengo que ir Ahí arriba creo Muerto Eh Muere ¿Veis? Aquí hasta tres golpes Tengo que darle para matarle Es flipante Bueno bueno Venga va O si me tengo que preparar aquí El ordenata El teclado Y el ratón Ponérmelo un poco más cómodo Para jugar Porque estoy como que Un poco inclinado Y así incómodo De narices Vale ¿Y qué me ha matado? Vale Me ha matado creo Una granada Cabrones No os escondáis Vale a ver A ver A ver A ver Madre 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 Que ráfaga El man Metido Flipad El nivel de dificultad Que tiene Que es tan profesional Y lo jodís Jodido que es O sea No he visto Nivel más jodido En un Call of Duty De ahora Pero ni de coña Los Call of Duty De ahora Es facilísimo Matar a la gente Es facilísimo Hacer todo Y aquí Lo tengo un profesional Y flipas El nivel de dificultad Con el que Que te ponen Sabes Que cuando hay Un murito ahí De enmendar Que te están apuntando No paran de disparar Y no veas Sabes A ver como les das Es muy muy jodido Así que bueno Vamos a ver Estamos ya Joder ¿Dónde tengo que ir tío? Me estoy rayando un poco Vale Creo que Pega la vuelta Como un gilipollas Veis A veces Que va un poquillo Con un poco lag Pero bueno No Ya digo No es molesto Tampoco Joder Se puede saber Dónde tengo que ir Lo puedo saber Vale Creo que era por aquí Ah Ostia Ostia Que cabrón Usa el teléfono Campaña Restablece el contacto Con el CG De regimiento Partida guardada Vale Checkpoint Y alemanes Cabrones 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 Bueno Tiene Estos Call of Duty Tengo que decir Los de ahora No sé Pero Por lo menos Los que Estos de antes Tienen el buen detalle Que cuando por ejemplo Estás disparando un tío Le has disparado Queda medio vivo Como en el GTA Que queda medio vivo Y le tienes que rematar Pues tiene ese buen detalle Ya te digo Para ser antiguo Tienen muy buenos detalles Los putos juegos estos Además que son de los que Los que más vician Tío Para matar Es la polla Así que Importante Ya digo Que si os ha gustado el vídeo Le deis un like Que me gustaría bastante Y que lo compartáis Sobre todo Porque Es importante Que la gente vea Otra vez estos juegos Que no se queden de lado Porque son Son el inicio El origen De los Call of Duty Para mi los mejores Ya digo Son buenísimos Vale Objetivo cumplido Objetivos actualizados Y más nace Morir cabrones Con las bombas Adhesivas Tres restantes Vale Que mal rollo nada esto Aquí van a aparecer Míralos Vale Están muertos Uy Por toda la espalda Me han venido ¿Veis? Que se quedan ahí Como que Que se van a levantar Vale Eh ¿Qué coño? No podía pasar Nice Uh 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 La cae ahí Arma Hola Mirad cuántas granadas hay Madre mía Chaval Había tres ahí Preparaditas Para comérnoslas Me parece a mi Nos han dejado ahí Preparadas Eh Coño Cojones Porque tengo mi Thompson Otra vez Creo que he soltado La MP40 Sin querer ¿Y este tío? ¿A qué juega? Vale No puedo recargar Porque no tengo más balas Voy a coger la MP40 Que mola más A mí me gusta más Y puedo coger la munición De los otros Hostia La magia apunta mejor Apunta mejor Que La Que Que nuestras armas Tiene mejor apuntado Vale Ah vale Tengo que bajar por aquí Eh Bueno A tirar los granas Las asesor de ahí dentro Y Ya como van a salir volando Ese se ha caído Ya No podía más No podía más Se ha caído Ha dicho Madre mía Tú La que nos han Está dando A granadazo Vale A ver Ya digo Esta partida Ya la hemos jugado Esta misión Ya la hemos hecho Pero Quiero Quiero hacerla Para que la veáis Lo que pasa Que por problemas Con el micrófono No No he podido colgarla Vale Y ahora tenemos que poner Granadas En el tanque Lo que pasa Se ha pirado Que cabrón Se ha ido Se ha ido No pasa nada Le esperamos Porque va a volver Jaja Mira He escuchado un Dimitri Por ahí Por los rusos Un Dimitri ahí Vaya Vaya Estoy alegre Que haya un Dimitri No se pueden dañar A los tanques Nos ha jodido Ya sé que no se pueden dañar Bueno Ya estáis viendo Que de aquí No me da el tanque Es tan malo Que no me da Los típicos bugs Esto Pero la cosa Es que creo Que ahora venía Otra vez Si mira Está torciendo El cabrón Va a torcer Y me va a dar Si mira Mira Que cabrón Ahora creo Que venía Otra vez Vale Pero ven Hijo de puta Ven Si tenías que venir Otra vez Oh Le veis Le veis Que se mueve Jaja Y ahora 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 Veis que hay ahí Para ponerle granadas Es lo que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer Ya se las puse Ya se las puse Mira me ha estallado Encima Tanque Ahora 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 termina de estallar Y se jode A tomar por culo De caza y naturaliza Los tanques Panthers 2 Con las bombas Adhesivas Dos restantes Vale Pues vamos a Donde está la estrella Lo bueno está Call of Duty Que te marca Donde tienen que ir Tienes que ir A la estrella Que te marca ahí Y nazi Hostia Otro tanque Madre tío Pero que Que bestia Machos Que no Que bestia Hostia Pero bestia Espalda 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 Aquí Al Capone O la MP40 A reventar A reventar Ah vale Por aquí Creo que tenía A bajar Por aquí No sé Si había munición No Vale Ole Mirad Dimitri Wolski Tío Que máquina No tenía ni puta idea De que había un Dimitri En serio De hecho creo Que en el gameplay Que hice de Infamius Como los Mafiosos O lo que sean Son 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 rusos Dije Dimitri Aquí de coña Y Y no hay ningún Dimitri Y por eso En este juego Lo he vuelto a decir Y mira Da la casualidad De que De que hay un Dimitri Que bueno Así que bueno A ver Uno Hay dos tanques Tú Hay dos tanques Uno ahí Y el otro En el fondo Tendré que petar Este de aquí Hola Madre Vaya hostia Tú Vaya hostia Partida guardada Vale Se han ido los tanques Tío Se han ido los tanques Se ha ido Mírale Y yo tengo que ir a por ellos Tengo que ir a por los tanques Así que Voy a ir a por él Hostia Mirad Mirad como se mueve Mirad como se mueve Qué cabrón tú Partida guardada Y ahora le pillo por detrás Y Zacarias Que te he puesto una bomba Que te he puesto una bomba ¡Ping! Hala Toma por el culo Un tanque menos Uno restante Me queda un tanque Vale Así que bueno Vamos a por él Cómo me gusta Este galo de ulti Macho Me trae unos recuerdos Increíbles Joder tío Si me había alejado ya de la bomba No me jodas que voy a tenerle poner las bombas otra vez al tanque tío No no Vale Me ha parado justamente el checkpoint donde He jodido al otro tanque Y ahora Antes de que me pillen estos bobos tío Les tiro granada Los gilipollas macho bueno Bueno Mira como ha saltado el mendo Es lo que hoy en día en los hello duty de ahora no se ve Esos saltacos que pegaban los tíos cuando Cuando les tiraba granada A mi sinceramente me gustaría Que hubieran explosiones como estas Ah aquí creo que se armaba la de San Quintín chaval Creo que ahí al fondo había de tíos Pero a lo bestia eh Bueno con esto no voy a hacer nada Me voy a tener que acercar O Incluso coger una de estas No 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 Vamos con la MP40 Y vamos tan ricamente Oh mirad 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 todos los que vienen Mirad todos los que vienen chaval Mirad 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 Aquí 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 nos vamos a salvar un poquito No me acuerdo si en este call of duty creo que Tío pero quien me da Ah que está el tanque ahí tío Está el tanque ahí Hostia puta El panzer Los cojones Bueno lo que decía es que No me acuerdo si en este call of duty era que Que salían perros No me acuerdo Creo que si De hecho yo no sé si No sé si era el 1 O era el 2 O era el 3 No me acuerdo Pero Sé que había uno Que te soltaban pastores alemanes Ahí te soltaban perros Vale Has cogido munición de MP40 Y yo ahora tengo que hacer la La inversa envolvente Y ponerle las granadas a este Vámonos Explosivos colocados Yo me escondo Me cargo a los que quedan El tanque ahí va a tomar por culo ya ¿No? Sin piedad alguna Vámonos Vámonos Granada Mierda Granada No, no No la como Hostia pues el tanque todavía está ahí Activo ¿No? Me han matado Me cago en la puta No penséis nunca que la guerra era independiente De lo necesario Hola tío ¿De dónde me han sacado? No me jodas No hombre Esto es asqueroso Que va, que va, que va ¿Por qué me han hecho esta putada macho? ¿Qué putada más grande me han hecho tío? Vamos a morir ya Hostia Pesado Vale había uno ahí Vamos a por el tanque No me das 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 Y te la puse Vámonos Cabrón No te jodas A ver si estaban No me matan Coño Pues toca pelota Eh, ¿qué pasa? Yo le he puesto las granadas Tío Ah, vale, mira Se están subiendo al tanque No había visto yo esto antes Vale, nos hemos cargado Objetivo cumplido Vale La estación de tren Vamos Vámonos Vámonos, vámonos Ok, vale Ya se ha terminado Eh, a ver Cuando tienes que matar a un hombre No cuesta nada ser educado Winston Churchill Churchill Vale, pues Bueno chavales Ya hemos hecho la misión Así que Bueno Espero os haya gustado Eh Espero que esta vez Vaya bien el sonido del micrófono Y no haya ningún puto problema Porque si no Eh, vaya mierda Y nada tíos Eh Ya digo Espero que Valoro Espero que valoreis mi trabajo Y bueno Eh Ya vendré próximamente con más juegos Y bueno Otra serie más Otra serie más Y todavía Me estoy pensando hacer la de La de Infamous también O Infamous O como cojones se diga Y bueno Me suena el whatsapp Y nada Eh Tengo un web de series Que termina Yo creo que me voy a decantar Primeramente por la de Outlast Eh Y que Ya creo que queda poco Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Eh Ya digo Darle like Compartidlo Sobre todo Porque ya digo Es importante Para que la gente No dé de lado A estos juegos ¿No? Que dieron el origen A los de ahora Y bueno Ya digo Espero os haya gustado Hasta luego chavales Gracias 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 Gracias.